MISCOCONUT MISCOCONUT Jaime, estamos en crisis. Siegfried dice que quiere dejar el proyecto en el museo. ¡Tienes que hacer algo! No se preocupe. Yo lo soluciono. Tienes que hacer lo que sea para que se quede con nosotros. Tranquila, MISCOCONUT. Puede confiar en mí como siempre. No, como siempre no, Jaime. Esta vez no la estropees. ¿Y esa máscara? ¿Qué máscara? ¡Mamá, soy un monstruo! Pero no hay por qué preocuparse. Su hijo ha contratado con nosotros un servicio de criogenización molecular. Zeus sería criopreservado hasta que la ciencia estuviese en condiciones de ofrecer una solución a su problema. 50.000 euros. Hombre, es carillo, pero no me puedo mirar al espejo. No hay por qué 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 hay. Lo siento, es una vez que has hablado, eh. Muy bien, muy bien, y ahora yo, ¿qué hago con esto? Gracias por ver el video.